Y que mirarte no puedo trabajar ni yo, porque te sodo es como amigo que te lo quiero, quiero conquistarla porque se que me conviene Ella quiere un, a, y, voy a darle un, a, y, aunque quise un, a, y, y de nuevo un, a, y, ella quiere un, a, y, voy a darle un, a, y, aunque quise un, a, y, y de nuevo un